Bueno señora, ya está el chico Reebok, Luciano, bueno, salto al centro, domina a los retirados, vamos a esto, Yune Martínez, ay mi madre, Berrillón, vamos a la crítica de una vez, yo sé que se lo orgullo, gracias Alvin, gracias, vamos a ver. Bueno, Calito y Choco, con Elvin, quien falla, el rebote bien alto para Joe, el Suriel, consigue a Jeffrey, Jeffrey con Steven Cabrera, Cabrera con el Bubu, el Bubu, consiguió a Joe, el Suriel, el Suriel a Steven, Steven manda la calma, lentamente, ay mi madre, Wilkins, ganasazo, Macuchel, bueno, Carlito Checo, la leyenda, Carlito Checo con Jonathan Vargas, Jonathan a Checo, Checo con Luis Jain, Luis Jain se levanta, falló, el rebote para yo, el suriel en el cielo, ahí, retención de balón y pertenece al equipo del team, Sirio Delitos, RD. No, yo pensaba que era que, que Javi se había equivocado, ahí. Steven Cabrera, lentamente, estamos iniciando el primer cuarto, dos por cero, se la quitó, Checo, como un niño, al Bubu, por Luis Jain, sacó su izquierda, Gabriel Alonso, ganasazo, dos por dos, el saludo a todos, el primo tío, el neumenteña, por el suel, con el Bubu, oh, el Bubu, el bujado por el mercado, digo por el negrito, el rebote lo viene a su Diego, consiguió a Jeff, y Jeff y la pierde, no, yo, él falló, Jailito Checo, se detiene, esperando a los compañeros, consiguió a Negrito, Negrito la perdió con Sirio, y ahí, Manny, ¿dónde anda? Jonathan Vargas, con Melvin, Melvin, duro uno, hizo doble dribble, doble dribble, muchas gracias, Leonardo, el que era golo, Leonardo Rodríguez, esta copa está dedicada a Wilin Rodríguez, gracias a ustedes que siempre están ahí, cuque la potencia, hizo posible la transmisión Wilkins, con un bombazo de tres, bombazo de tres, bombazo de tres y el chipping, cada uno, yo, es necesario, bueno, se la robó Steven, va solito, uno de los pasos, Bielco, excelente, el saludo para Freddy Sánchez, va, Freddy, medios creativos, ahí mi madre, Freddy Sánchez, señores, quien, ahí fue quien, puso el arte y el diseño del Team Silolito RD, ahí, Tepo está por ahí, bueno, Jonathan, canastazo, Steven Cabrera, consigue a Jeffrey, es Jeffrey con Wilkins, Wilkins, se levanta, falló, entre vosotros lo están peleando, veo muy alto a Suriel, Luis Jain, Luis Jain, uno de los pasos, con contacto, falló, hemos jugado por Steven, Steven con el rebote, a ese es todo de Steven, Joel Suriel, ese es el capitán del equipo, manda la calma, consigue a Wilkins, Wilkins, consiguió a Jeffrey, en el lado izquierdo, Jeffrey con contacto, falló, Jonathan Vargas, Jonathan Vargas, Jonathan Vargas, con Luis Jain, Luis Jain, uno, dos, paso, paso, a cámara lenta, canastazo, Jain, Luis Jain, Luis Jain, Luis Jain, uno, dos, el de Ureña, Bafre, medio creativo, los mejores uniformes, Bafre, el bombo, uno, dos, pase de uno, está, se le salió la bola de lado, el negrito, con Checo, Checo Largo, Jonathan Vargas, con un pase ambicioso, pero Jonathan Vargas no lo pudo leer, y pierden el balón, pertenece al team Sibelitos RD. Señores, estamos iniciando ahora, falta otro partido, hay los viajeros, hay los leyes, Steven, la pierde, Jeffrey también la pierde, se la llevó, Mavikon, Jain, con fallo. Bueno, señores, hay muchas ansias. No, Nítido, excelente, Freddy, Bafre, medios creativos, también realizó el uniforme de los superpeloteros, de New York Bafre, de New York Bafre, señores, ay, mi madre. Un saludo para el cangre y Alex Flow, de parte de Polinio. Muchas gracias, Bafre, Freddy Sánchez, Steven, con un bombazo de tres, Carasazo, Bafre, medios creativos, Fausto Medina, regidor, 2024, 2028, Fausto Medina, Johnny Lovriguez, yo vi la piedra de los guerrilleros, de Bonao, Carlito Checo, consiguió a Luis Yekima con una bomba. Ay, señores, a bombazo, Steven lentamente, consiga a Wilkin, Wilkin. Bueno, una jugada de dudosa reputación por ahí, pero consiguió el canastazo. Bueno, está llenando. Tenemos seguridad, tenemos la calle 26 cerrada, en el tramo entre la 7 y la calle 11. Negrito, el Macapante, se levanta, bien alto. Bueno, allá arriba hace frío, donde Negrito la pone. Bueno, le bajan el ritmo al fin, Siloelito, Weah, frente a Carl, F.I.N. Chipping. El Jefri con un bombazo falló. El remote para Jonathan Vargas. Quiere ser el premio del balón con Wilkin. ¿Qué más? Con una bomba. Increíble. Señores. Triple de Wilkin Quesada. Bueno, le bajan el ritmo al fin, Siloelito, el revés. Te doy la pizarra ahora. Steven va con la bomba, falla, rebota en el cielo para Wilkin. Bueno, hay cambios. Y hay cambios también aquí. Vamos allá. Ahí está Wilkin, a quien le están dedicando esta copa este año. Wilkin Rodríguez. Bueno, vamos así. 15 por 12. Domina el equipo de los retirados. Falló Wilkins. El rebote para... He borrado por Negrito, señores. Negrito está imponiendo en las alturas. Melvin. Luis 100. Luis 100. Luis 100. Hace el fondo con contacto. Falló el rebote para Joel Zubiel. Joel Zubiel con Alde. Alde. Con Steven. Estilo. Iba por un euro. Lo detienen. Es Facebook. La otra cara. La otra cara. Joel Zubiel. Con Steven. No es Steven. Bulldog 1. Bulldog 2. La puse bien alto. Alvin de la nuez. Bueno, que canastazo. Steven es el sobrino del bumbi. Hijo de la pava. Murphy consigue su primer lance. 16-14. Restan 2.48. Jonathan Rosario. Checkman. Se quedó en esta vuelta. Falló el segundo. El rebote lo tiene... Steven Cabrera. Con Zubiel. Zubiel se detiene. Bueno, perdió el balón. Steven. Con Wilkin. Wilkin. Con el molleto. El molleto. Bueno, ganaste. 16-16. 16-16. Gracias, Meme. Bendiciones para ustedes allá. Y para la familia que están aquí también. Bueno, Nene. Consiguió a Luis J. Luis J. Con Murphy. Murphy la perdió con el molleto. Junior Martínez, el de verdad. Steven se levanta con una bomba. ¡Increíble, señores! Carastazo. Super colmado. Cafetería. Meme. En la tuya. Nene. 19-16. Dominar los son bolitas. Los retirados. Nene. Nene. La vega de porte. Ciego. Nene. Se levanta. De la distancia. Falló. El rebote para Steven Cabrera. Edison de la Cruz. El cachá. Está gozando. El molleto. La pierde. Bueno, señores. Bueno, hay un cambio. Lentra Pedro Molina. Ahí entró Pedro Molina con un ye. Digo. No un ye. Eso no. Es una manga. Una manga pastelera. Porque es el color pastel. Paul Wilkin. Aperito Molina. Va a accionar. De una vez. Con contacto. Falló. Bueno, ahí. Ahí. Hay una jugada pitada. Miguel Pascasio. Compartan la transmisión, señores. No sean egoístas. Dejen que los otros también vean. Luis Jain. Luis Jain va a accionar. Luis Jain. Luis Jain. Luis. Bien, falló. El rebote. Adre con Wilkins. Wilkins. Uno. Dos pases. La pierde. Se le ha quitado brillante las manos. Bueno. Ya. Pedrito jugó 40 segundos. Tiró. Falló. Rebotó. Y cometió falta personal. Pedro Molina. Nene Vargas. Aquí estoy yo sudando. Como si yo estuviera jugando. Melvin. Melvin. Se la dejó a Negrito. Negrito en el cielo. Lo borró Junior, señores. Y como Junior subió tanto hasta ahí. Perrito Molina. Iba por el centro. Cogió el lateral. Ahí el derecho, señores. Estaba solo por el carril central. Se desvió por el derecho. Y corrió con el balón. Melvin al ataque. Melvin muy low. Al Molleto. Sacó una charada. Punta en dos. 19-18 de uno. Dominamos a bolita. 25 segundos. Wilkin. Hay una presión. Con Joel Sudiel. Joel Sudiel. Solito. Uno. Pájate. Bye. Falló. Joel. Falló. Nene Vargas. 15 segundos. 13. Melvin. Quedó solito. Va con una bomba. 21-19. Se va a acabar el primer parcial. Molleto. Oh, señores. Ese será el Molleto. Finaliza el primer parcial, señores. El primer parcial. 21 para los retirados. 19 para los zambolitas del Team Siluelito. RD. Esta baile se va a caer.